El tamaño no lo es todo, porque Apple acaba de anunciar la nueva y rediseñada Mac Mini con los procesadores M4. Es casi la mitad del tamaño del modelo anterior, ya que únicamente mide 5 pulgadas de ancho y 5 pulgadas de profundidad. Solamente es un poquito más alto. Todo esto acompañado con dos puertos USB-C y un puerto de audífonos al frente, y atrás tenemos puertos Ethernet, HDMI y tres puertos Thunderbolt. Pero que el tamaño no te engañe, porque con los procesadores M4 tienes más núcleos y tienes casi el doble de poder a comparación de los procesadores M1. Y por supuesto, tienes todo el poder de Apple Intelligence para editar texto, imágenes, hacer búsquedas con Siri y más. Ahora empieza con 16 GB de memoria y puedes conectar hasta tres pantallas al mismo tiempo, pero si eliges la configuración con M4 Pro, puedes tener hasta 64 GB de memoria y los puertos cambian a Thunderbolt 5. Tienes más núcleos, memoria más rápida y todo esto te da casi el doble de desempeño para trabajar, editar video o hasta jugar con Ray Tracing. Y la Mac Mini sigue siendo una increíble opción para muchos, porque sigue siendo la Mac más barata, empezando desde los 599 dólares con procesador M4. Ya si quieres la Mac Mini con M4 Pro, te va a salir un poquito más caro, ya que empieza desde los 1,400 dólares.